Hace unos días se dio en Chihuahua lo que pudo haber sido una de las mejores regionales de freestyle de la historia, cosa que sí pasó. Así que hoy les traigo un pequeño resumen de lo que fue la regional de BDM Chihuahua traída por Beautiful Black Corn, sucedida el 31 de julio en Galería Las Ánimas. Esto con el motivo de que la gente de fuera vea lo que sucede en el norte del país y mostrarles un poco lo que es el nivel de lo más underground que tiene México. Sin más que decir, empecemos con lo mejor de BDM Chihuahua. Para empezar, habría que destacar que al menos la mitad, si no es que la mayoría de los participantes, eran provenientes de la Ciudad de México, hablando de una manera más específica de Bellas Artes. Y gracias a la variedad de estilos, la competencia empezó a mostrar nivel desde el principio. Nivel que se mantuvo para los octavos de final. No tienes ironía, tú no puedes contra la palabra que tú no querías. Ahora te lo explico porque no lo entendías. Tú no eres Batman, güey, pero la tienes Batichica. No tienes lo que dio en la improvisación. Tu novia dice que está chido la sonrisa del guasón. Pero pa' que yo te va a tener guía. Lo que quieres te juro que tú no podías. Imagínate las ironías de la puta vida. Caballero de la noche, pero de apellido Díaz. Sabes, en palabras siempre cargo la virtud. El día que te metiste aquí, te voy a poner la cruz. Porque esta putiza que te doy va a ser como un gengabú. No me pongas con raperos, traigo huevos de avestruz. ¿Vientes? En esto ya aquí lo parto, lo mato, te canto. Sabes que eso no es abstracto. Pero ya entiendes que en esto voy a fluir. Son huevos de avestruz contra tus huevitos de codorniz. ¡Vaya puta! El pentejo se pone a criticar a un chico en mis dientes. Yo critico su inteligencia y que no es nada oponente. ¡Way! Ponte me de frente y verás que todas sus fiches no rodan en las huellas de plan caliente. Si el pinto de que me tengas de frente, me quieres tocar, se te va la mano. Eso es ser un ser inteligente y lo repito en esta copita con tu gente. No mames, ahora mencionan que lo vieron dejar. Ni siquiera me ha acercado, maldito homosexual. Ni siquiera estaba en un centímetro de... ¡Way! Este mato dice que es del orden, pero chingas a tu madre chivado a puro de cerdo. ¡Way! Lo vas a poner contigo, no te tengo cariño. Mi estilo es un espectáculo, como jugando Ronaldinho. Es la manera en que yo fumo. No puedes contra mí, te doy clases de fútbol. Y también de ser MC. ¡Way! Lo vas a poner conmigo, mi rima estética. También a él lo mandamos a chingar a su madre. Esa es la América. Para los cuartos, la agresividad subía, pero no dejaban de hacer un excelente uso de las temáticas. Eres una porquería, tú eres pvc, tu novia dice cvc, como el abc. Yo sé que ya te gané, a veces sé que derramé y luego me caí, pero no lo entenderías. Eres malo, puto, por eso la cagarías. Por eso eres pvc, vives pa' la cañería. Ah, ah, que estoy en chihuasquillo, soy la cañería, si traigo la buena chí. Porque me la meto y soy amable, él tiene una novia de plástico, ¿por qué soy flable? ¿Querías que hablara de sexo? ¿Querías que me metan tu pedo, hombre? Pues yo parto el queso, yo no me voy a salir del tema. Yo no soy básico, chingas a tu madre, que impicuría, loda, plástico. Era plástico, pero qué triste, no te vas a salir del tema imbécil, apenas si te metiste. Tú la ves malo, por eso es... ¿Por qué me estás haciendo señas con las manos? Porque eres de plástico y dices, si no lo interrumpo, no le gano. Hoy vas a tomar el camión, te vas a hacer con una depresión, y después de escuchar mis tracks y mis improvisaciones, en el camión con la erección. No, eres idiota, yo no tomo el camión, ponle aguacate a tus nalgas, yo te pago el avión. Sin embargo, donde realmente se vio nivel sin parar fue en las semifinales, donde llegaron, de manera totalmente justa, los cuatro mejores del torneo. Estaban Maquiavélico y Estigma de la Ciudad de México, y representando al norte estaban Tali, de Ciudad Juárez, y Sha, de Chihuahua. ¡Vamos! ¡Vamos! No entiendo, eres el Xbox y a mi escuela te invento Pero no tienes a Mario, o sea que me eres cabrón Nunca representas a tu barrio Cuando llegas con lo de las tortillas cabrón Lleva a tu mamá bien emputada a pegarte con el cinturón Pero tú por eso no lo explicas Tienes dedos de princesa, nunca juegas maquinitas Por eso no tienes actitud Tu culo te dio mi papá, eso es correcto a cabo Meta el club Eres el pertejo, pero te haces aquí Tu padre me encruzada, ay no mames, dime sí Yo, piensándose la falsa que estás haciendo Hasta todo lo suyo, pues te dejo en los videos buenos Te tengo que escribir, o tapando en tu cabeza Porque por hacer, si quiero, eres de chaqueta Tengo puñetas, no me arreglas, porque saco la compueta Yo soy un capo, un puestado, y se me respeta No entiendes de mamón, aunque tengas tu propio spot No tienes el control, sabes por qué Yo aquí me siento el mejor Porque aunque me gane, soy siempre estarás mando vos Yo mando los dos, no lo piso Si no tienes lo que yo En el mismo en lo que quisibí Que eres un civil, por eso te juro que partí Quieres un consolador, tamaño de botones ¡Uy! Ese bando me descanca Yo también no tengo el control Pero yo te chingo la tabanca ¡Qué práctica! Me chinga esa palanca Tu mano está en automática ¡Uy! 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 Ese bando me descanca Tu nombre aparece maquinita Yo le pierdo los botones ¡Uy! 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 Porque si tengo dos pesos y quiero un despricotero ¡Oh! 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 Y a fin de cuentas, la regional no se pudo quedar en Chihuahua y el primer lugar se decidió entre maquiavélico y estigma, en una final llena de emoción. Tu palabra es desastrosa, no te levanto a la autoestima, ni con guaduante religiosa, tu palabra es mala, yo sí te voy a matar, él bombarda, ni tu culo es menos fuerte que Azkaban. Azkaban con las microportes un martillo, voy a ganarle y comportarte como un chiquillo, voy a enseñarle con este dedo en el fundillo, me convierte en prodo y jodo al señor de los anillos. Pues así me tienes clases, como tosos, como tosos, como tosos, lo pongo yo soy glorioso, tú eres apestoso, tu rap y qué es horroroso, el señor de los anillos está picando, es precioso. Tú nada más tienes, palabras en las pistas, no tienes un buen Playfly, eres un ilusionista. No solo estás solamente, eso depende, si mi rapero enemigo confunde en mi coeficiente, no siento esta cosa, ya es suficiente, bóstate a la verga, es el silencio de los inocentes. Que llego en este evento, más que aquello está volado Y si le dan el triunfo a él, serán los triunfos robados No, deja de decir pendejada, te meto en la cajuela y te mato Estos son bromas pesadas, hijo de puta, tú eres como el abatista Estos no son triunfos robados, te caes como las porristas Yo no digo que no perdí, yo acepto las decisiones No como tú chillando en tus publicaciones Estás por la verga en las improvisaciones Escribes cuando improvisas, qué mierda de canciones No es para ti, maqui, no, papi, no es fácil Tu culo es muy fraki, mi ojo en la pirámide Como un Illuminati, donde tú ves un charco, el sediento ve un oasis Ve un oasis, casi tú, rachité, parte tú, cochisco Si lo puedes, aquí está maqui, si te partí no es fácil Es como quisieras refriar un reptiliano en frente de un anunnaki Por 900 veces te trabaste y da igual No vas a aceptar que perdiste y yo sé que voy a ganar Debes de bajarte, aceptar tu realidad Perdiste, ten huevos y demuestra dignidad Eso lo hubieras hecho tú en la semifinal Porque hablando de esas mierdas creo que estamos igual ¿Sabes por qué? Es normal que tú estás de moda Primero bajas de peso antes que me gane el tonio ¡Esto fue el pequeño resumen de la regional de Chihuahua de batalla de maestros! Podemos utilizar esta competencia como otra prueba irrefutable de que el freestyle va por un buen camino Y que el futuro que nos espera es excelente Y por lo mismo, invito a la gente a seguir asistiendo a estos eventos para que el movimiento crezca más rápido Este, damas y caballeros, fue el video de hoy Esperen pronto un face to face con asesino en el canal Y como siempre, gracias por ver ¡Ganó el gallo! ¡Ganó! 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 ¡Es la final! ¡Es la pinche final!